El tema que nos ocupa hoy día en general es sobre espiritualidad y psicología. Por supuesto que es un tema que para nosotros es muy cercano, porque nuestra escuela es precisamente eso. Consiste en trabajar con los estudiantes, la mirada espiritual, sin desconocer el nivel psicológico convencional de estudios de la profesión. El siguiente es un tema que recorre todo nuestro trabajo diario, recorre toda la malla y recorre toda la expectativa del futuro de nuestros profesionales en su campo de trabajo y en su propia vida. Lo espiritual y lo psicológico hoy día son dos dimensiones que se han ido transformando en algo muy fundamental, siempre lo ha sido. Sin embargo, en esta época, algo está ocurriendo, muy importante, muy interesante en la sociedad, de que todos estamos muy preocupados de nuestro propio desarrollo personal. Queremos conocernos, queremos potenciarnos, queremos saber qué es este proceso de la vida, de la existencia. Y más allá de lo personal, estamos buscando y se está buscando hoy día el sentido de la existencia, el para qué de esta vida. Pero ni siquiera nos estamos quedando contentos con potenciarnos, desarrollar nuestras capacidades, realizarnos como se dice hoy día, sino que también nos estamos preocupando del sentido trascendente de la vida y de la existencia como un todo. Esta inquietud, tal vez, razones cósmicas, razones de ciclos cósmicos, probablemente, sin embargo, también es consecuencia de una sensación íntima de soledad, de vacío existencial, de fragmentación, tanto en lo personal como en lo colectivo y en lo social. Y esto ocurre porque habitualmente nos vivimos como seres separados. Separados incluso de nuestra propia intimidad y subjetividad. Varias instancias coexisten en nuestro mundo interno. De igual forma, estamos separados en mayor o menor grado de los demás y de la naturaleza. Y esto genera esta sensación que comentábamos de soledad, de fragmentación y de vacío. Y la búsqueda, y la búsqueda de solucionar este problema. Surgen diversas posibilidades. Desde esta perspectiva, lo espiritual, concebido por ahora como aquella dimensión que nos trasciende y que nos contiene, no puede tener ninguna relación directa, consciente por lo menos, con la dimensión psicológica. aquel aspecto del humano que nos da la sensación de identidad personal y social. Dos dimensiones que estarían divorciadas, una de otra, porque lo siguiente, no puede ni fluirse, ni cooperar entre sí. Por supuesto que lo psicológico no puede cooperar ni transformar lo espiritual, porque lo espiritual es en sí. No depende de nada ni de nadie. Sin embargo, está demostrado hoy día que el trabajo psicológico, especialmente orientado desde una mirada espiritual, es un gran colaborador de la búsqueda espiritual. Es decir, un crecimiento personal, una integración de las dimensiones más primarias, básicas y existenciales humanas permiten que lo espiritual florezca con mayor facilidad. En ese sentido, entonces, podemos hablar de una cooperación entre la dimensión espiritual y la psicológica humana. esta mirada que estamos describiendo y que vivimos habitualmente es una experiencia diaria de separación, está determinada por una sensación, por una vivencia y por una concepción de que la realidad está formada por aspectos discretos, separados, sin ninguna vinculación de cercanía, de intimidad, de continuidad y menos de unidad. Esta visión es conocida en el cuerpo de doctrina general que estamos entregando, es conocida como una visión dual de la realidad y es el fundamento de una mirada cosmológica y antropológica dual. Es decir, la existencia, el ser humano, los humanos entre nosotros y el universo, la naturaleza, somos entidades separadas. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Sabiendo de alguna manera tenemos la institución de la unidad y que la buscamos. Sin embargo, la condición de posibilidad que permite que tengamos la mirada dual de la realidad es nuestra propia configuración humana. estamos conformados de tal manera que nuestra percepción, nuestra conciencia subjetiva, nuestro interior permite una percepción de dualidad y de fragmentación, de no unidad. Por supuesto que esta antropología no da cuenta de la otra posibilidad no da cuenta de la posibilidad de la unidad. Echamos manos, entonces, de la filosofía perenne o sofía perenne o sapiencia perenne. Es un cuerpo de doctrina, es un cuerpo de conceptos, de ideas derivados de la experiencia de cientos de años de búsqueda de las diferentes tradiciones espirituales de la humanidad. Esta mirada nos dice, no, la configuración humana permite solamente en un nivel de ella la percepción de no unidad, de dualidad. Estamos hechos también de tal manera que tenemos la posibilidad de vivenciar y de descubrir por la experiencia misma que la realidad es una sola. Es decir, podemos descubrir la unidad en nosotros mismos, entre nosotros mismos y con el cosmos. Esa antropología la podemos llamar entonces de la no dualidad o integral. Nuestra ponencia entonces hoy día va a ser desde esta mirada, desde la mirada de la sofía perenne. Por supuesto que vamos a considerar de que la realidad fenoménica en su apariencia es dual. Y eso también lo acepta la filosofía perenne. Por supuesto que sí. No se puede desconocer la vivencia diaria, empírica, diaria, permanente de esta dualidad. Lo que implica que la existencia misma en la cual vivimos habitualmente es el mundo de la dualidad con todas las dualidades conocidas. Nos declara la filosofía perenne que es posible la unidad y nos entrega metodologías para poder desarrollar internamente ese camino. Se descubre entonces la no dualidad en la experiencia meditativa profunda, en la experiencia cumbre descrita por Maslow, en el éxtasis religioso. Y desde luego hoy día como apoyo cultural, académico, científico, la nueva física nos habla de que más allá de la apariencia fenoménica hay un mundo de unidad también descrito por la física moderna, la física cuántica. Ellos hablan del vacío cuántico que es un mar de energía por decirlo así unitario. Ahí no existe la dualidad no local indeterminado para no decir infinito. Desde este mar, desde esta conciencia cuántica las partículas se localizan, se articulan y dan origen a los átomos, moléculas, toda la materia, células, órganos, organismos, galaxias, etcétera, al mundo de la dualidad. Pero este mundo de la dualidad, dicen los físicos, se enraízan en la conciencia cuántica, en la protoconciencia cuántica, que es el fundamento de la realidad también mirado desde la física cuántica. Por eso hemos colocado la nueva física entre, como apoyo, de hoy día, nuestro control que es muy importante, no podemos dejar de considerar la ciencia, que nos viene a apoyar en esta concepción de la no dualidad. Entonces, tenemos un fundamento tanto teórico, porque todas las doctrinas tradicionales nos hablan de la no dualidad. Y precisamente responsabilizan a la no dualidad del sufrimiento humano y del dolor. Y de los conflictos. A medida que en la medida que vayamos desarrollando cada vez mayor sensación de unidad con nosotros, con los demás, con la naturaleza, la conflictividad interna y externa tendría que ir disminuyendo. en la cosmoetrobología nudoal tenemos nosotros un principio de unidad de la realidad. Para poder comprender y para graficar lo que es este principio de unidad, vamos a echar manos de la idea de que el cosmos, según nos dice la tradición, y hoy día también lo demuestra la física contemporánea, el cosmos está organizado jerárquicamente en niveles de realidad. Que también podemos eliminar niveles de conciencia, especialmente cuando se refiere a lo humano. son planos o niveles de creación, niveles de manifestación, que los vemos a la izquierda, como segmentos de círculo para poder graficar el tema de los niveles. Estos niveles están ligados entre sí, de manera que hay una unidad ya entre los niveles. Tanto es así que dice la tradición de que los niveles más inferiores dependen en su origen más inmediato del nivel más superior. Y así sucesivamente hasta llegar al origen que está ahí demostrado por el punto del círculo. Este círculo es un símbolo y el símbolo es un lenguaje que le habla a la conciencia más allá de lo racional. Es un símbolo habitual de la manifestación del centro que es el principio creador, la periferia que es la existencia. cada nivel entonces está ligado al anterior pero a su vez cada uno está ligado al origen. Es decir, cada nivel de conciencia, de manifestación o de creación tiene una dependencia ontológica, es decir, su ser, por así decir, depende de este principio originario. principio originario que podemos llamar ser que es conocido teológicamente como Dios. Este a su vez, este principio viene de aquello o de eso, es decir, la conciencia infinita, el fundamento, ese vacío que hablaban los físicos. es posible realizar esta unidad con el trayecto inverso de esta que podríamos llamar la cosmogénesis o la creación y trascender la dualidad, es decir, llegar a vivir y lo hemos dicho instantámente la conciencia de unidad. Incluso puede llegar a vivirse la identidad con el principio superior, lo cual ya es la realización absoluta, ¿no es cierto?, que es el camino místico del iniciado. La manifestación, dice la tradición, se genera por una proyección de este ser superior de este venado Dios, proyecta de sí mismo lo que se conoce como el intelecto o budi y en nuestra cultura especialmente como verbo creador. Este verbo creador está incluido en el ser o en Dios. Usted habla de Dios en sentido religioso, ser en sentido filosófico o metafísico. Budi, entonces, genera una proyección creadora y va creando y manifestando los diversos niveles del cosmos y del microcosmos como nosotros. Ahora, esto, esto está ocurriendo siempre. Siempre está ocurriendo la presencia creadora de budi. De manera que si por algún motivo se llegara a cortar este rayo que viene del centro, la existencia fenoménica desaparece. tenemos entonces en la misma realidad un principio inmanente porque budi es idéntico al ser y es idéntico a aquello, al universal. Hay una leve diferencia, dicen los grados teóricos del tema. Sin embargo, para nosotros es como si en la misma realidad estuviera viviendo, habitando la dimensión universal espiritual. Budi, entonces, el creador, el demiurgo es inherente a su creación. No nos abandona, no nos deja solos. Estamos viviendo permanentemente con la presencia no muy consciente o no consciente del espíritu en el cosmos y en nosotros. Esta presencia que algunos llaman presencia divina, ¿no es cierto?, usando terminología religiosa, es aquello que permite que lo psicológico y lo espiritual se encuentren. Este es el hilo conductor que religa todos los niveles de conciencia. un símbolo muy bonito e interesante es la mala o el rosario. Cada cuenta de la mala representa un nivel de conciencia. Son 108 cuentas, un número simbólico. Y el hilo conductor precisamente es Budi o el aliento divino, el que mantiene la unidad ontológica de todos los niveles del ser. Porque es el ser el que se despliega en su actividad creadora. Tenemos allí un ser meditando que nos muestra que esto no es la especulación transpersonal, una especie de volada de los místicos, sino que esto se realiza directamente porque el Budi, este rayo cósmico, este rayo de luz creador, se expresa directamente al corazón. Y ya vamos a ver más adelante lo que esto implica. Es decir, en la meditación nosotros nos podemos conectar con esta dimensión tal como lo veíamos hace pocos momentos. la realidad que es esta Budi está al lado derecho, como gran hilo conductor, la realidad desde esta tradición espiritual tiene estos diversos niveles de manifestación que no vamos a quedarnos mucho rato en ellos esperando complicar lo que estamos hablando. Pero tenemos allí un nivel visible que es lo que quisiéramos resaltar y un nivel invisible. Para nosotros como buscadores espirituales, como docentes de esta posibilidad tanto en nuestro trabajo personal como diario en la universidad nos interesa mucho darnos cuenta de que más allá de lo visible hay una realidad no visible que precisamente es la que sustenta a la realidad visible tal como lo veíamos en el diagrama anterior del cosmos. Tenemos allí el ser que es el espíritu el espíritu manifestado en Dios el ser que se despliega en la manifestación hasta llegar al microcosmos hasta nosotros y tenemos el alma que es muy importante para ver después el despliegue de las dimensiones espirituales en lo humano. El alma es una interfase por así llamar entre el cuerpo físico y el espíritu puro y podemos distinguir a estos dos niveles de alma un alma que más bien es psíquica estado psíquico es cuerpo etérico o alma vegetativa y un alma más bien espiritual que ya está manifestando ¿cierto? lo divino a través a la derecha de los arquetipos de los ángeles o divas Budi entonces si ustedes bien sin perder su condición de universalidad esencialmente atraviesa toda la creación y es ese Budi o ese intelecto puro o verbo creador el que permite el camino de vuelta al origen sin esa presencia sin esa emanencia del principio universal el camino espiritual sería imposible estaríamos totalmente ¿no es cierto? aislados en el cosmos seríamos un ser para la muerte como decía Sartre tenemos allí ahora entonces vamos a reducirnos a la individualidad humana al tendario humano aquí vamos a apelar a la experiencia propia personal diciendo que el ser humano nosotros somos seres que podemos buscar el conocimiento tenemos inteligencia podemos pensar seres que sentimos y seres que tenemos voluntad esta es la descripción clásica ¿no es cierto? de nuestra cultura de lo que ocurre en el ser humano habitualmente somos pensantes somos sintientes como dicen los budistas somos actuantes estamos instalados entonces en este mundo con estas posibilidades humanas pero dice la tradición estas posibilidades humanas son reflejos de la trinidad divina de conocimiento del amor y del poder divinos o del ser o sea que le choca la palabra divino estas cualidades son la esencia espiritual que por así decir tenemos que ser un lenguaje ¿no es cierto? habitual para poder describir lo superior estas tres cualidades divinas o del ser coexisten sin diferenciarse no se diferencian son una sola como no se diferencia la forma del sol ni su color ni su irradiación son una sola unidad de cual manera estas cualidades esenciales son unitarias en el ser y a través de Pudi el lado izquierdo se proyecta el lado derecho y se diferencian el conocimiento la inteligencia y el amor el sentimiento y el poder que es querer en la voluntad tenemos aquí entonces ya ¿no es cierto? prefigurada la posibilidad de que lo psicológico que habitualmente inteligencia el sentir la voluntad se una o descubra su unidad con lo divino a través de Pudi Pudi va creando los universos ¿no es cierto? va creando los niveles de conciencia pero va perdiendo por así decir como luminosidad y universalidad el nivel burdo de la existencia como veíamos en la vida anterior esta parte burda física y etérica y astral densa o alma densa perdón van no son transparentes a la totalidad de Pudi y las funciones en las facultades psicológicas como que se autonomizan se particularizan pierden su luz pierden la conexión con la fuente y se creen dioses ¿cierto? y conforman el ego es Pudi entonces el que va perdiendo sus cualidades no esenciales sino que aparienciales en el sentido de que la apariencia que es la inteligencia el sentimiento de la voluntad pierde su conexión con la existencia no ontológica esencial con Pudi con lo universal esto es bien importante porque cuando el rayo de Pudi ingresa entonces al sistema energético humano de los centros psíquicos pensamos que estamos solos que somos individuos y entramos al mundo de la dualidad el tendario humano entonces como reflejo de la divinidad de el ser se va transformando y genera un órgano de la inteligencia que genera la razón como función fundamental del individuo que es la mente la mente tiene entonces como centro como fundamental función la razón el sentimiento se vive en el afecto cuyo órgano es el alma psique no el alma espiritual no se puede confundir de que Pudi sea el sentimiento humano esto lo clarifica muy bien el Negenon si de ninguna manera confundir el sentimiento con algo con algo universal sin embargo el afecto refinado el afecto ampliado es un puente maravilloso para llegar a la fuente misma Budi o intelecto como veíamos delante está representado allí en el corazón intelecto es en sí mismo amor conocimiento y voluntad la voluntad que se expresa en la acción y especialmente en el cuerpo en la vitalidad sin vitalidad sin vitalidad si ustedes recuerdan experiencias propias la voluntad es muy difícil porque la voluntad está muy ligada a la vitalidad y se desarrolla mucho en el cuerpo por supuesto que la voluntad está a servicio del pensamiento de la inteligencia del sentimiento y de la intencionalidad humana de la motivación la manera entonces de que la voluntad nunca está aislada habitualmente la voluntad el acto es para algo está en algo cuando ingresa entonces Budi va perdiendo su va perdiendo su luminosidad y su universalidad aparentemente porque de ninguna manera tiene su esencia esto porque sí es un alcance muy interesante porque el ser como primera manifestación de aquello de la divinidad como dice Madre Tereka divinidad lo divino también está muy específicamente representado en Oriente con la palabra Sat Chitananda cuando uno pregunta qué es el espíritu en Oriente le dicen Sat Chitananda es decir las cualidades del ser que se corresponden exactamente con lo que veíamos delante Sat con la voluntad que significa eso sí ser o existencia pura pero evidentemente que el ser es el que actúa es el que tiene la voluntad porque el siguiente Sat corresponde a la voluntad Chit corresponde a conocimiento también de la mente y Aranda que es la felicidad en sí corresponde al amor porque cuando nosotros estamos en conformidad con el medio con nosotros mismos surge la felicidad y eso es el amor entonces esta trinidad hindú se corresponde también universalmente con otras trinidades de la tradición cuando ingresa Budi decíamos son los chakras los responsables de expresar estas tres funciones y estos chakras a su vez se organizan en sistemas sistemas de chakras tenemos allí el corazón o intelecto porque es allí donde llega el intelecto llega el corazón y desde allí se distribuye por así decir a los diversos centros y va a ser más o menos explícito Budi de acuerdo a la transparencia de cada centro de cada sistema de centros de otra manera que en cada sistema las tres facultades se van a teñir con la cualidad del sistema así el amor así el sentimiento y la acción por ejemplo en el sistema intuitivo en la parte vital empírica va a ser un amor mucho más egocéntrico una acción más egocéntrica y un pensamiento autocentrado en cada en cada sistema de centros entonces tenemos pensamiento afectividad o sensitividad y acción estos centros como todos ya se conocen mucho hoy día son niveles crecientes de desarrollo de manera que en la medida que se desarrollan los centros superiores se hace más transparente Budi el amor es más incondicional la razón se libera más de la mente condicionada y la acción también es más limpia es más pura sin embargo esta tripartición en los tres sistemas hace que nuestra mirada desde el ego desde el ego genera la dualidad y la fragmentación se conecte con esa realidad existencial ¿qué es entonces la trinidad o el tenario humano? desde este punto de vista podríamos decir que somos como tenario humano la manifestación la expresión de las cualidades del ser que se han individualizado y se han diferenciado el ser indiferenciado y universal se individualiza y se diferencia y aparecen y emergen las facultades este fenómeno o este hecho es lo que se llama la caída perdemos la conexión con Dios perdemos la memoria del origen perdemos la conexión con la fuente y nuestra individualidad humana se transforma en un sistema cuerpo-mente que es el ego pero afortunadamente porque Dios hace bien las cosas Él permanece dentro de nosotros como budi como intelecto aquí tenemos entonces hemos sacado del segundo anillo el sistema el centro que es el corazón-intelecto yo recibo el nombre de fuente no es esto especialmente en ciertas líneas se habla de la fuente o de la naturaleza íntima del ser humano real del ser humano como el budismo en el sufismo se habla mucho de corazón-intelecto lo mismo en la tradición esotérica occidental también se le llama centro el corazón físico obviamente es el centro del cuerpo el corazón anímico es el centro del psiquismo y por supuesto entonces el corazón espiritual o de luz es la expresión del ser no decimos centro del ser porque el ser no tiene centro el ser es el centro tenemos entonces tres corazones en vez de dos izquierdo y derecho ¿no es cierto? como el corazón físico o tres niveles de centramiento por supuesto el corazón físico es realmente el centro e integra ¿cierto? ahí tenemos otra función el corazón físico integra el lado izquierdo y derecho el lado superior y inferior al integrar la circulación sanguínea enseguida integra con lo superior al purificarla con el oxígeno analógicamente entonces es un símbolo del centro superior este corazón físico tiene un símbolo ya los egipcios lo tenían la copa el cáliz el anímico el símbolo del chakra que es la estrella de David y el espíritu o el espiritual que es el sol la expresión de Woody en la organización humana tiene obstáculos y estos obstáculos están conformados por la estructura cuerpo-mente ¿qué es el ego? si nosotros queremos de alguna manera realizar el encuentro entre el nivel psíquico o psicológico de la conciencia humana y su nivel más alto hasta el alto alma alta alma espiritual causal etcétera llegar a niveles más altos hasta finalmente llegar a lo universal hay que trabajar entonces levantar los obstáculos y para eso es el trabajo en el cuerpo-mente cuerpo-mente que entonces a través de una serie de disciplinas y de trabajos psico-espirituales es capaz de trabajar el ego e irlo transformando en un ego sutil podríamos decir un ego menos estructurado menos concreto menos sólido nuestro corazón de piedra el que ve el evangelio nos recuerda ¿no es cierto? la solidez del ego la estructura del ego la frialdad a veces entonces trabajando en el ego estamos trabajando las funciones estamos trabajando el pensamiento estamos trabajando la mente el afecto el sentimiento la voluntad la acción es interesante recordar de que este centro es tan importante en las tradiciones espirituales que tienen nombres especiales por ejemplo en hinduismo se habla de Brahma loka o en lugar de Brahma de la conciencia superior en el cristianismo se habla del sagrado corazón de Jesús probablemente de niños recordamos como ese corazón está representado por un corazón físico y radiante de luz es el corazón de luz la tradición sufi se llama el trono de Dios el budismo la joya en el loto en el corazón la mente iluminada por Budi también se le llama el altar del cuerpo porque el altar en los templos es el encuentro esa es la razón profunda del altar entre lo físico y entre lo superior y al templo se le llama el corazón del templo entonces estas disciplinas tradicionales metodologías de la conciencia el arte contemplativo las danzas sagradas forman parte de un camino de vuelta a casa por eso que tenemos allí la flecha con dos direcciones perdón dos sentidos de y de vuelta es decir es posible después de esta proyección de este descenso de Budi a la realidad concreta es posible volver y es posible volver incluso desde la propia facultad trabajar el pensamiento trabajar la mente por ejemplo con el yoga real o raya yoga es un yoga con meditación que trabaja especialmente la mente ningún yoga trabaja solamente una facultad todo trabaja todo porque la mirada de la tradición es global no hay separación entonces el trabajo mismo es un trabajo no dual es un trabajo no dual sin embargo el asiento está puesto en la mente en la razón que va a poder despertar entonces primero la inteligencia espiritual y después la intuición si el camino sigue vamos a ver un poco más detalle después eso en el sentimiento afecto trabajando el alma la psique las relaciones humanas los vínculos la emocionalidad la identidad también el bhakti yoga el bhakti yoga es el yoga del amor el yoga del servicio el servicio al maestro en nuestra ambiente tenemos al padre Hurtado Teresa de Calcuta ¿cierto? el trabajo desinteresado la acción desinteresada el servicio al otro en la cual ¿no es cierto? el ego a través del amor al otro comienza a disminuir en seguida el yoga de la acción el karma yoga el hatha yoga que trabaja en el cuerpo el yoga de la acción va generando entonces el desapego pero decíamos la voluntad del servicio del afecto tendremos un afecto entonces más libre un afecto que va hacia la empatía hacia ver al otro la inteligencia que permite a los ciertos salirnos del pensamiento autorreferente para generar una conciencia más amplia este proceso entonces va llevando el ego a un desarrollo esto por supuesto no es inmediato en la experiencia cumbre o en la experiencia de un emergente espiritual en que bruscamente se revela la conciencia fundamental podemos tener la experiencia de unidad pero cuesta mucho que se instale en el tiempo en la estructura humana ese proceso de instalación es el camino espiritual finalmente tenemos le faltaba el yoga el ñaña yoga que es el yoga del conocimiento puro este yoga que es no es ni más alto ni menos pero sin embargo se considera el ñaña yoga el ñañi el buscador de la verdad pura es aquel que quiere saber y desea saber o se encuentra con las verdades que anidan y viven en el corazón de luz podríamos decir que todos los yogas nos llevan finalmente al despertar de la verdad esencial al ñaña yoga estamos trabajando entonces perdón me adelanté un poco estamos trabajando entonces las facultades quiero que se va despertando por ejemplo la inteligencia espiritual la inteligencia espiritual que hoy día se denomina proceso terciario primario ¿no es cierto? esto freudiano el subconsciente secundario la razón y terciario este pensamiento que podríamos llamar un pensamiento unitario la capacidad unificadora en la percepción que implica una percepción de un campo unitario que se acompaña obviamente de un pensamiento capaz de relacionar los hechos de buscar el sentido general general de una situación eso genera una comprensión holística distinta de la explicación lineal cerebro derecho holístico izquierdo nacional lineal y por algún motivo el cerebro derecho está muy conectado con el corazón y finalmente la intuición el desarrollo de la intuición que precisamente no es cierto es la conexión directa con la realidad sin que medie ningún proceso ni siquiera analógico ni siquiera del sentido derecho es la certeza de la verdad es decir es la conexión directa con el corazón de luz el desarrollo el trabajo el sentimiento y el afecto general en el map psique genera la compasión o caruna budista que es precisamente sentir al otro en su realidad y vibrar con él no es identificarnos con él pero es sentir con el otro no perdernos en el otro como sería no es cierto una disolución una disolución emocional en el otro no esto manteniendo nuestra realidad personal individual pero unitaria es complejo explicarlo sentimos al otro y finalmente el desapego es la acción desinteresada lo que ya veíamos delante tenemos entonces ahora lo que es entonces la espiritualidad probablemente tal que podríamos decir iluminar la conciencia humana hemos ido adentrando ¿no es cierto? a lo que podríamos describir como espiritualidad a lo que podríamos describir como lo psíquico como lo psicológico desde esta mirada y esto es muy importante porque no es extraño ¿no es cierto? que desde lo espiritual se descalifique lo biológico se descalifique lo intuitivo lo emocional y se descalifique lo psiqui lo psicológico sin embargo desde esta mirada rescatamos lo psicológico porque la idea es precisamente iluminarlo la idea es comprender de que lo psicológico es un nivel solamente de la realidad humana total como decimos delante las facultades y los procesos psicológicos pierden su relación con la fuente pierden su luminosidad y pierden ¿cierto? su amplitud a través entonces del trabajo psicoespiritual estas facultades se amplían cada una y la conciencia humana entera completa se va ampliando tenemos entonces la ampliación de la conciencia para eso entonces tenemos que liberar los obstáculos que nos separan de la fuente y para ello facilitar de que el intelecto inmanente en la creación de nosotros pueda desplegar toda su luz y encuentre entonces su fuente de inspiración encuentre su fuente de verdad encuentre su fuente de realidad de esa manera al mundo exterior comienza a perder la absolutidad que le da el ego y se puede transformar no solamente en algo relativo sino que en algo con el cual se puede convivir en armonía en amistad y es más en servicio esta penetración en la cosmogénesis es el descenso del espíritu en la realidad pero también es el descenso cuando como que él dijera como que completáramos la acción de Budi la completamos con el camino interior es decir Budi llegó hasta ahí hizo la creación pero no pudo iluminar la individualidad humana con el camino espiritual permitimos que complete su acción e ilumine la conciencia ese camino es el camino de descenso tanto se llama también de descenso en la tradición espiritual cuando la luz ha trabajado ha permitido que trabajemos va a llegar un momento en que Budi absorbe la conciencia y las funciones se sienten absorbidas hacia su fuente hacia su origen y ese camino se llama camino de ascenso las funciones las facultades son transformadas y reintegradas a su fuente esto suele observarse objetivamente cuando y ustedes van a recordar las imágenes de santos cuando un ser ha liberado suficientes obstáculos la cabeza y los ojos dibujan mudra se llama akashi mudra de akashi se va hacia arriba la cabeza y los ojos también y hacia el centro chambabi mudra entonces cuando eso ocurre es una señal de que algo está ocurriendo en mí o en alguien si estamos haciendo clases algo está pasando en ese proceso está viviendo ese ser una conexión más profunda con su esencia para que esto ocurra hemos dicho ya los diversos yogas el tai chi y las danzas sagradas ¿por qué ocurre que en el yoga en las danzas sagradas especialmente en la meditación en el arte contemplativo se pueda producir esta reconexión de lo psíquico con lo espiritual si miramos bien el yoga físico el hatha yoga en sus diversas hoy día denominaciones más contemporáneas todas las sasanas son símbolos son gestos por ejemplo el saludo del sol es una especie de ritual y el ritual es el símbolo es el gesto actuado y el símbolo es un intermediario entre la dimensión superior no visible y la dimensión sensible lo mismo ocurre en el tai chi lo conversábamos con Sergio Neos todo el movimiento todo el gesto la gestualidad del tai chi es también la integración de la izquierda de yin y yang del izquierdo y del derecho y del cielo y de la tierra se integra entonces a través del símbolo vivido del símbolo actuado se rompe la separación y se reintegra los diversos niveles del ser lo mismo en las danzas las danzas son mudras especialmente en las danzas hindú son gestos ¿no es cierto? que como el chamba de mudra o la gachi mudra son símbolos son gestos ritos que reúnen lo que está separado desde lo físico por eso decía que el camino mismo la acción misma de los diversos yogas o metodologías de la conciencia por llamarlas de una manera son no duales en sí mismas y realizan la no dualidad en nosotros la meditación ¿no es cierto? es el camino de ascenso abrirnos al mundo arquetípico causal como vimos delante la oración en la cual el ser el ego se abre a una dimensión superior a diversos tipos de oración hasta llegar a una oración llamada contemplativa que por supuesto es muy similar a la meditación el arte contemplativo el artista contemplativo es un contemplativo y por supuesto que antes de pintar medita y se encuentra con las esencias con los arquetipos y las lleva entonces o a la música o las lleva a la plástica no sé si las lleva también posiblemente a la escultura el icono entonces no es como se dice en esta época una imagen del computador el icono es una representación sagrada que invita a la meditación al ascenso de la conciencia por lo siguiente es una esencia que está transmitida por el artista el arte sagrado entonces permite un camino de ascenso también el artista hizo un camino de descenso el que contempla un camino de ascenso enseguida de otras técnicas la corporal energética trabajo respiratorios y otros que trabajan la ruptura del ego que va a permitir abrir este a la luminosidad también de Budi y para terminar tenemos la apertura transpersonal nosotros como personas como seres humanos somos la expresión como decíamos delante de la conciencia en sí a través del intelecto que vive en nosotros y permite conocer la realidad desde el corazón se llama el ojo del corazón esto Wilber lo popularizó pero forma parte de la tradición perenne ya desde el siglo XVI esta diferencia antes incluso siglo XII de los monjes cristianos lo psicológico entonces en la ideología humana que está referida solamente a la estructura mente-cuerpo conoce a través del ojo del corazón lo sensible las puertas sensibles llegan a la mente y nos traen la información ese es el ojo de la carne el ojo de la mente es el que elabora conocimientos y elabora por ejemplo filosofía elabora ciencia elabora lógica ¿cierto? ese es el ojo de la mente construye conocimiento permite conocer a ese nivel en seguida lo transpersonal se abre a los tres ojos la apertura transpersonal permite como lo hemos venido diciendo llegar al ojo del corazón tenemos ahí entonces la espiritualidad consiste finalmente desde este punto de vista en permitir que la luz del intelecto ilumine la conciencia humana y transforme deifique las facultades de la individualidad humana podríamos decir que las redima ¿no es cierto? el reencuentro de lo luminoso con lo existencial solamente para terminar esta me parece ya larga exposición es esta nuestra nuestro espíritu en la escuela para trabajar con los estudiantes y darles una formación psicológica transpersonal una línea convencional y una línea transpersonal previamente tal pero obviamente que tú estás separado porque sería una contradicción con todo lo que hemos dicho ¿cierto? decir que estás separado esto es una sola unidad todo el camino transpersonal se enseña directamente como tal como doctrina como teoría la antropología espiritual y también se vive con los caminos psicospirituales que hemos expuesto y va permitiendo que el estudiante a través del desarrollo de su inteligencia espiritual vaya relacionando todos los temas de la psicología convencional y los vaya organizando en un todo unitario y le dé un sentido transpersonal a la fobia al trabajo en la empresa a la relación interpersonal al trabajo grupal y lo que es muy importante su propio camino como camino espiritual que viene entonces a completar la enseñanza académica y experiencial de la escuela quedamos acá muchas gracias por su audiencia por lo largo